Música Mire, acepté la entrevista esta que usted me pidió casi sin ganas, eh pero con el deseo ferviente de decirle a la población mundial y a 3 o 4 del Grupo Cero que estoy vivo estoy convaleciente pero estoy vivo y hay un tango que dice cuando manches que a tu lado se prueben la ropa que vas a dejar y yo me estoy dando cuenta que hay mucha gente en el Grupo Cero que hace como si yo estuviera muerto se están probando la ropa que yo todavía no he dejado entonces también quería hablar de eso y después a mí los salvadores no me gustan porque es una cosa cristiana no y aún con armas el cristianismo de la revolución fracasó eran cristianos y fracasó así que el cristianismo sirvió para lo que sirvió para que Jesucristo dijera las palabras que dijo y el que quiere seguir esas palabras las sigue el que no quiere seguir no las sigue yo sigo bastante las palabras de Jesucristo bueno me he pasado mi vida expulsando a mercaderes del templo por decirlo de alguna manera metafóricamente hablando entonces claro a mí no me gustan los salvadores y hay mucha gente en este momento que dice que viene a salvar el grupo cero a salvar el grupo cero el grupo cero fue el que nos salvó a todos nosotros además por ejemplo dígame usted usted que es tan periodista y tan inteligente y tan escritora y tan sublime con la cámara de montar ¿qué grupo que se haya fundado en 1971 actualmente tiene alguna actualidad? ninguno ninguno son cuarenta y pico de años casi 81, 91 2001 2011 casi 50 años así que nadie puede venir a salvar el grupo cero el grupo cero es una institución que además Teresín Capereira que es la jefa del movimiento ese escritores y artistas unidos ¿no? ella dice que el grupo cero es el grupo cultural más importante de los últimos 50 años y tiene razón hemos repartido la cultura por todo el mundo cuando sacábamos la revista de poesía ¿no? 125 mil ejemplar una revista de poesía mensual no tiene parangos no tiene lo que pasa es que cuando uno sobresale demasiado te segregan o te cortan la cabeza antiguamente y ahora te cortan la cabeza igual te segregan la mediocridad de los periódicos el país el mundo y otras hierbas hace que a toda la gente que sobresale culturalmente hablando la suprima Vicente Vicente y Alexandre me escriben una carta diciendo por favor no abandone su tarea cultural Vicente y Alexandre y estos brutos ni se dan cuenta de nuestra existencia y no nos quieren venir a salvar que no que no los salvadores somos nosotros hemos hecho llegar la poesía donde nunca nadie la había hecho llegar ahora estamos haciendo llegar la pintura donde nunca nadie la puede llegar abrimos un grupo de escritura surgen 10 escritores abrimos un grupo de pintura sobre 4 o 5 pintores formamos psicoanalistas como Rosquilla porque están por todo el mundo aquí en España están en 4 o 5 ciudades en Madrid está lleno bueno aún algunos psicoanalistas que se pelean conmigo están formados en el grupo 0 no por eso que yo le voy a decir una cosa estoy convaleciente pero al darme cuenta de todas estas cosas estoy muy contento muy contento y después con mi relación con la muerte nos hemos hecho amigos porque ya te conté vino y me dijo esta vez fue un aviso la próxima vez te dispara a matar y ¿por qué me avisa? porque usted es muy amigo de la muerte usted le ha escrito un poema a usted en un poema hizo de la muerte una mujer y eso para la muerte es inolvidable haberse transformado en una mujer en los versos de un poema por eso le aviso pero tenga cuidado porque la próxima vez va a ir para matar yo estoy aprendiendo esgrima ahora para ver si puedo esquivar la espada que me tira a la muerte cada uno muere cuando tiene que morir menos yo menos yo que voy a morir unos años después de cuando usted va a morir porque la voy a entretener a la muerte mientras que soy argentino medio fanfarrón y tengo una labia que mamá mía y estudié muchos libros la muerte se va a entretener seguro entonces me va a matar pero después ¿qué decía? entonces me parece que usted actualmente está trabajando está compareciente pero está trabajando si, yo no dejo de trabajar nunca porque trabajar en este momento es pensar la estructura grupo cero pensar a los integrantes a cada uno de ellos nombre, apellido dirección es decir tocar en la espalda no más no hago más a quien está muy desviado para que se detenga un rato uno a veces deteniendo su rato se da cuenta que no está en el camino apropiado porque la verdad el que se quiere suicidar no hay manera de pararlo el que quiere enfermar enferma enferma la última enfermedad que yo tuve esa neumonía me la provoque yo bueno yo no soy Dios pero me di cuenta antes de viajar a Málaga cinco o seis días antes de que estaba mal de que no podía hacer ese viaje igual hice ese viaje en Málaga me torturaron caminando de aquí para allá el sol a la sombra al ser bueno neumonía pero neumonía que ya la tenía antes de irme a Málaga por lo tanto si me quedaba aquí dos días después de estar aquí iba al hospital era una neumonía sencilla pero no fui a Málaga con la neumonía puesta volví y tenía 17.000 leucocitos una infección del carajo bueno me recuperé ¿a qué se debe la neumonía? la neumonía es una infección pulmonar por neumococos ¿pero psíquicamente hablando? no no sin el neumococo no hay neumonía no otras enfermedades ustedes ya sé lo que buscan pero no por ejemplo yo padecí de diverticulitis una enfermedad muy psíquica muy que se yo pero sin embargo dejé de tener molestias cuando hice caso a la dieta no comí más arroz que me encanta no comí más paella que me encanta no como kiwi porque tiene florcitas las frutillas las tengo que pelar para sacarle y nunca más tuve ningún síntoma de hace 10 años 10 años y quiere decir que los indígenas de de los pueblos indígenas donde yo trasnoché decían que el alma es el amo y el cuerpo es el esclavo y tienen razón pero viste a veces el esclavo hincha la pelota se subió ¿no? se dijo que era lo que fue ¿no? porque el amo también depende del esclavo tanto que lo alimenta le da de comer le da algún descanso porque sin el esclavo el deja de ser amo ¿se entiende? bueno nosotros vivimos en un sistema enclavista en el sentido de que las clases inferiores no están hechas para progresar están hechas para que existan las clases superiores así que el sistema que vivimos no es capitalista exactamente es esclavista algún día llegaremos al capitalismo que puede no ser malo el capitalismo puede no ser malo pero la ley del trabajo en lugar de legislarse y después de la legislación ir a la fábrica no las leyes del trabajo se generan en la fábrica entre el patrón y el trabajador por lo tanto a favor del patrón y después se hacen ley ya modificando eso el obrero sigue trabajando el capitalista sigue siendo dueño de los medios de producción pero no hay tanta tiranía no hay tanta esclavitud hay un mejoramiento de del hombre pero claro estamos lejos estamos lejos fíjese podemos que pintaba bien yo sé que algunos de ustedes se van a enojar conmigo pero que le vamos a hacer no en menos de 5 años desaparece si no se psicoanalizan los miembros de la ejecutiva y si no cambian de asesores están mal asesorados están asesorados por un psicoanálisis mediocre un psicoanálisis que no piensan las personas por eso por eso le hacen hacer cosas que después la persona no lo votan y le hacen decir cosas sí no sé está casi curado ¿estoy? casi curado sí no estoy curado no tengo a ver lo único que falta es la analítica que me hice esta mañana el resultado para ver cuánto leucocito tengo para ver si sigue la infección pero clínicamente no tengo nada en los pulmones y el oxígeno ahora estoy sin oxígeno me voy a dar un poquito porque hace como dos horas que estoy sin oxígeno el oxígeno ya lo estoy dejando bastante esta mañana fui al hospital a sacarme sangre volví del hospital fui a caminar por acá por el barrio estuve como dos horas y media tres horas sin oxígeno quiere decir que estoy en franca recuperación es decir que pronto va a retomar su actividad ¿qué actividad? no sé estoy en actividad estoy en actividad permanente pero creo que no ha salido de su casa casi bueno ha ido al hospital para hacer una analítica no va al casino pero hay gente desesperada que me viene a ver en el lecho de muerte y pide explicaciones ¿entiendes? yo le tengo que dar explicaciones no, pero al casino no, eso es grave que no me anima a ir al casino es grave porque el casino es un entretenimiento que además a mí me da dinero yo soy un ganador aunque nadie lo quiera crea no soy un ganador nato soy un estudioso yo juego a las máquinas miro, observo la máquina que no le da nada a nadie bueno, cuando pasan dos o tres clientes que pierden en la máquina esa voy yo y la máquina me la da a mí ¿pero por qué? porque las máquinas están programadas por el Estado de tal manera que tienen que devolver una cantidad de lo que entra que una vez que entra dinero lo tienen que devolver por obligación yo creo que soy un estudioso no dejo de trabajar ni cuando voy al casino bueno, cuando hago el amor el trabajo que me tomo en un decir en un decir popular te caliento te caliento te caliento hasta que vos me pedís a mí que hagamos eso que yo quiero hacer un maestro perdón para los envidiosos y toda esa crema de mierda que anda por ahí cuánto envidioso que hay bueno, también uno es alto ¿viste? alto y blanco yo a veces cuando voy por Virginia por la calle ¿viste? que es morena Virginia le digo cruzá tranquila que a un blanco alto no lo atropellan jamás y tengo mis razones no, vivimos en un mundo injusto hay en una fábrica donde los trabajadores trabajan todo igual pero el que lame el culo al capatá consigue más que lo que defiende su trabajo en la oficina pasa lo mismo y en el gobierno pasa lo mismo bueno usted sabe que los de Vox hicieron plagio ¿no? en León sí, sí un concejal que se anotó no se sabe por qué Vox resulta que ahora hicieron un recuento es del Partido Socialista así que en León queda para el Partido Socialista vivimos épocas sombrías los hijos matan a los padres los padres matan a los hijos épocas sombrías las películas antiguas ¿no? cuando bueno hay dos o tres españolas de esas que cuando quieren deshacerse de un hijo lo depositan en las puertas de una iglesia de un convento y entonces lo mismo ocurre las mamoncas se hacen cargo del niño y ahora lo tiran en la cloaca le cortan la cabeza lo tiran en el basurero épocas sombrías los padres matan a la mujer delante de los hijos ¿por qué? con tanta oportunidad que hay para matarla cuando los hijos no estén presentes yo ni siquiera digo que no la mate por ahí por ahí se lo merece no sé yo no sé hay que estudiar cada caso yo conozco mujeres maltratadoras conozco hombres sometidos que se someten a la mujer maltratadora ¿no? y viven según el pensamiento de ellas por lo tanto como hombres viven mal porque ellas tienen un pensamiento femenino que es muy bueno para las mujeres pero no para los hombres no sé señorita que quiere saber pensaba en el ganador sí el ganador porque dices que ganas porque eres estudioso es decir porque trabajo no cuando voy a divertirme que voy con la familia voy con usted con ella con Olita con pierdo cuando voy con la familia a divertirme al casino pierdo pierdo yo lo mío y además pierdo porque le doy a todo el mundo para que juegue no es un trabajo es un trabajo pero tendrá leyes particulares es un trabajo leyes muy particulares le estoy diciendo las máquinas están programadas para dar un tanto por ciento de lo que reciben que creo que es más que tienen que dar más de lo que reciben mínimo el cincuenta por ciento bueno y eso es cíclico y las máquinas además están preparadas por un hombre no están preparadas por una máquina y los hombres son malos son degenerados entonces te hacen creer que te van a dar el premio grande y ahí perdés bueno cuando no te hacen creer que te van a dar te dan el premio grande es un estudio concienzudo de la maldad de la gente por lo que le decís lo sé usted y después soy un ganador porque soy un ganador en la vida yo me acuerdo todo esto era un desierto esta casa la escuela el local de la escuela la clínica odontológica que ahora parece todo brillante acá ustedes miren que casa era un terreno baldío yo vi para llegar acá para ver este patio tuve que venir con un tablón por ahí había un tablón finito así yo tenía caminando para ver que había un espacio acá y agarré y compré compré me empeñé todo porque compré uno dos tres cuatro cinco pisos y el local que juntía un montón de gente y estuvo la sede del grupo posero muchos años eso es suerte porque bien podrían no haber construido y además por ejemplo después gané la Bonoloto cinco más complementarios fíjese al hombre ahí el taller ese de pintura se lo debo a Lotería Nacional y Casino sí soy un ganador eso no quiere decir ya no siempre quiere decir que en el conjunto soy un ganador además son tan pocas a las veces que perdí mucho que ni las recuerdo porque son pocas son puntuales cuando era más joven perdía más porque íbamos con los amigos a jugar al hipódromo y cuando ganábamos nos íbamos de joda pero cuando perdíamos nos sentábamos en un bar una cervecita y nos poníamos a filosofar entonces si tenía ganas de filosofar tenía que perder si tenía ganas de joda había que ganar si no no había joda ¿pero y lo de ganar está en relación con saber perder? no con saber ganar la gente aguanta más perder que ganar yo veo veo bueno los tengo fichados jugadores del casino de Gran Vía del casino de Colón yo los tengo fichados son perdedores pierden nada más ellos van al casino para perder entonces se sientan en la máquina justo cuando la máquina nos va a dar ¿me entendés? después es fácil cuando el tipo queda arruinado se va yo me siento en la máquina y gano en cambio yo nunca me quedo jugando en una máquina que durante tres partidas no me da juego si pasan tres manos sin que yo gane me retiro voy a otro juego también la gente cree que el empecinamiento pero el empecinamiento no porque cuando no ganas es porque la máquina no va a dar no le toca dar le toca dar más tarde como el amor ¿viste? perseguís perseguís a una mujer no te la agarchás ni disfrazás de monje en cambio la mirás te escapás la mirás te escapás al final terminan tus brazos bueno alguna frase que tiene que decir usted es la más hermosa de todas las mujeres que he conocido en mi vida y no se lo digo por argentino se lo digo porque usted es hermosa pero hay que saber adaptarse a la situación ¿cómo? hay que saber adaptarse a la situación exactamente uno cuando uno es el mismo en situaciones diversas con personas diferentes es un loco un piantado solo un loco bueno hay mucha gente loca hay mucha gente siempre igual a sí misma mucha mucha gente no cada persona cambia mi personalidad si no no estoy contigo ¿cómo voy a ser contigo como soy con aquella? quiere decir que no te reconozco cuando vos tenés nombre apellido caderas tetas medidas zapatillas baratas perdón pero claro en el casino no solamente son las máquinas están todo el personal todo el personal todo el personal el 40% del personal de todo el casino del mundo donde yo estuve se psicoanaliza conmigo gratuitamente sin darse cuenta pero claro eso a mí es como si yo regalara el dinero ¿no? porque si yo te psicoanalizo y no te cobro genero sometimiento genero endeudamiento afectivo por ahí ganaría más trabajando en esas horas de psicoanalista pero jugando es diferente ¿no? es decir que están a favor a que tú ganes ¿cómo? están a favor a que tú ganes toda la gente mira me acuerdo en el casino Canoe cuando el Canoe daba bingos de 100.000 pesetas como mínimo y había uno a la noche que daba un millón porque se jugaba de mil bueno ese lo acerté dos veces una vez directa me estaba con Amelia 10 y le digo sentate en aquella mesa que van a dar allá el bingo se sentó en esa mesa con buster cartón y el bingo de mil lo cantaron en esa mesa bueno esa vez veraniamos nueve personas todo el medio agosto en Benalmádena con ese que de vez en cuando me beneficia la Lotería Nacional en el casino porque yo soy un jugador que se necesita son todos perdedores si hay un ganador la gente dice si le tocó a él porque a mí no me va a tocar además los mismos grupistas ponen como ejemplo pierdo pero bueno pero señores se gana pero ganar no es también como una creencia de que uno tiene una conversación especial con Dios en ese ganar ahí con las máquinas bueno cuando era muy joven creía eso porque yo era de acción católica era mi improbación católica hasta que un ingeniero me explicó como se había generado el mundo entonces me dijo mira para ser católico tenés que creer si ya empezás a preguntar como la Virgen María es virgen y tuvo un hijo como el universo se creó de la estratofélica de la poroca chao yo no puedo creer y le dije y bueno entonces no puede ser cristiano no puede ser católico me dijo porque cristiano yo sigo siendo dar sin saber a quién dar sin preguntar qué vas a hacer con lo que vos da eso es cristiano ahora es la gente lo ve en mí piensa que es una cosa normal porque nadie lo hace pero es cristiano tiene sus bases en el cristianismo no y yo tomé yo en lugar de ser comunista cristiano revolucionario homosexual yo tomé algo de todo tomé algo del comunismo tomé algo del marxismo que es diferente al comunismo tomé algo de Freud tomé algo de Lacan tomé algo de los poetas tomé algo de los narradores tomé algo de los cuentistas es decir todo aquello que caía en mis manos o en mi visión que había algo que servía yo lo tomaba lo hacía mío cuando digo que lo hacía mío es vivía según esas palabras yo siempre cuento en una mujer libre de Hermann Salacro como lo pronuncié había un personaje llamado Caro Amigo y entonces hay dos cosas una es cuando uno pero te estás contradiciendo yo no sé si te crees que soy un monumento público ese es uno y después la chica que marca en una pared los días que está con el hombre se va a trabajar marcan la pared los días que el hombre sigue con ella enamorada tal coño y el boludo un día le dice nos vamos a casar la chica no hace ninguna marca en la pared y no vuelve nunca más y uno aprende eso yo a veces leo novelas obras de teatro me leí 300.000 obras de teatro pero claro porque es la vida vivida por otro que te la dan ahí en papel te la dan más fácil imposible como un examen que te dan el examen hecho pero muy poca gente la gente lee superficialmente lee como si el escritor fuera amigo de uno como ya lo conoce ya lo conoce en las porongas lo escribe de otra cosa después viste la vida es fácil vivir es muy fácil pero la neurosis complica el vivir bueno a medida que uno va dejando de ser neurótico la vida va siendo más fácil yo me psicoanalicé con psicoanalista más de 17 años o casi 17, 18 y después me seguí psicoanalizando si usted lee mi libro se da cuenta que yo no tengo ningún tapujo en decir los errores las caídas porque es como como se rectifican si yo no acepto el error no lo puedo rectificar cuando todo crece la ciencia también corrigiendo los errores la ciencia también bueno el amor no te digo pero la gente no comete errores entonces no arregla nada si señorita pregúntate ataque a ver a ver a ver me pareció muy interesante ese planteamiento del psicoanálisis a través de la escritura como una parte de esa interpretación tenés que tener casi más valentía que contándoselo al psicoanalista porque cuando se lo conté al psicoanalista es un secreto profesional cuando lo escribí es mundial tenés coraje valentía yo a veces leo la dos mil en una noche de jugando y ahí está eso el tipo escribe todo lo que le pasa sea bueno o malo o regular contra él contra su madre contra su padre contra la puta madre que te parió contra Dios a favor de Dios eso es un buen escritor siempre que estoy acá me acuerdo del jardín de Octavio Paz pero el jardín tenía como dos hectáreas de jardín qué sé yo y digo ve este es mi jardín el jardín del poeta es chiquitito pero bien cuidado porque claro es que tengo jardín a ver si me entendés chiquitito con tres plantas pero tengo jardín nadie puede vivir así yo el primer coche que me compré fui a 600 tengo coche tuve coche claro después llegué a un Mercedes Ben estrafalarios pero me compré un Fiat 600 después pasaron 30, 40 años y me compré un Mercedes pero si no hubiese comprado aquel Fiat no hubiese aprendido ni a guiar ni a manejar ni a conducir la vida es fácil morirse es más difícil que vivir morirse es más difícil que escribir sin embargo la gente prefiere morirse a escribir hay gente que yo te puedo enseñar a vivir y huye espantada hay vivir no aunque te parezca mentira hoy leí en siete conferencias de psicoanálisis en la Habana que decía que el poema no es propiedad del autor que pone su nombre pero que lo roba del mundo y que nosotros somos capturadores de poemas por eso hemos fundado una escuela de poesía nos juntamos mire en este momento que es un momento muy poético le voy a decir no porque usted me está mostrando las piernas sino en general por lo que hablamos se está escribiendo un poema lo que no se sabe es que mierda lo va a escribir pero se está escribiendo un poema que la poesía no desaprovecha en ninguna ocasión ninguna ocasión poética desaprovecha por lo tanto o lo escribimos nosotros tres o lo escribió alguien que pasa por la calle no son ideas revolucionarias son ideas inmorales entonces te voy a decir por qué me llevo tan mal con la prensa la cultura y toda esa mierda bueno seguía que se llevaba mal contigo bueno sí es verdad bueno yo no me acostaré ni con las mujeres de los periodistas así que yo tampoco me llevo muy bien para hacerlo rabiar sí para hacer enojar a un periodista soy capaz de acostarme con su mujer pero viste un acto de venganza no un acto de amor perdón y está preparando su fiesta para los 80 años linda los 80 años es linda fecha y una fiesta íntima 100 150 personas no más además todos artistas uno toca la guitarra el otro canta el otro toca la flauta ahí va bueno pero lo que quiero dejar sentado es que no necesito que nadie me salve que a mí me salvó el grupo cero me sigue salvando el grupo cero que son muchos años viste 40 años son 4D 4D decime vos qué grupo ¿por qué la pretensión voy a decir la pretensión de grupo cero al inicio era eso de vivir muchos años bueno grupo cero ya es un significante inmortal no el inicio del grupo cero la verdad era de esparramar el psicoanálisis y la cultura por donde no llegaba ni la cultura ni el psicoanálisis yo cuando me iba a exiliar tenía ofertas todo pago Israel Estados Unidos todo pago todo pago me daban casa comida colegio para los chicos todo pago y resulta que aterrizé en España porque España necesitaba psicoanálisis nada más que por eso porque España que era la madre de 350 millones de hispanoparlantes tenía que conocer el psicoanálisis a fondo porque ya en esos pueblos se conocía el psicoanálisis y España ni lo olía así que en realidad España me trajo el psicoanálisis y fue así fue ahora también yo ahora lo digo después que pasó pero también me di cuenta antes porque le di más importancia al psicoanálisis al principio que era una poesía cuando después la fue revalorizando la verdad pero primero al trabajo psicoanalítico bueno llegué en agosto y en octubre tenía un grupo de estudios de Freud di una conferencia en el en dos colegios mayores en el Ateneo me dieron un programa de radio la interpretación de los señores a las doce de la noche después descubrieron que era poeta Nieve Serrero una presentadora de televisión una presentadora fuerte de televisión un día me llama y dice ay Miguel Oscar ven que acabo de publicar un libro le dije el la poesía yo acabo de publicar un libro le dije ay ven 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 bueno me estuvo 45 minutos respondiendo a las enfermas que llamaban a su programa para que yo le hiciera el diagnóstico le hiciera el tratamiento y yo tanto que a los 45 minutos le dije escuchame vine por el libro así que voy a leer un poema agarrirido me estuvo 40 minutos ahí contestándole a las enfermas que llamaban y que hubo que tratar un poco a la población para que pudiesen leer la poesía de amenaza bueno ojalá la población hay que curarla porque está enferma hay que curarla porque con la población curada se vive mejor se educa mejor a los hijos no se los maltrata a los niños no se maltrata a las mujeres se cuida de los ancianos la salud es importante un pueblo insano maltrata a los niños maltrata a las mujeres y deja morir a los viejos a veces nosotros somos ese pueblo injusto comida 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 viene la comida no 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 te estoy bromeando no pero ya voy ya voy tranquila tranquila hacé lo que ibas a hacer hacé lo que ibas a hacer ahora voy bueno señorita así que el futuro del grupo cero como lo ve el futuro del grupo floreciente ustedes son el futuro del grupo cero floreciente gente bien formada que además yo estoy vigilando para que estudien y para que son gente muy muy formada ustedes dos ¿no? Virginia Susana Magdalena son la mayoría mujeres ¿no? Alejandra amenaza son son muy valiosas muy valiosas además todo lo que tocan lo hacen oro ¿viste? a esta la ha nombrado un presidente de la sociedad esa de mongopalito y la está haciendo más grande que la puta y con buenas ideas porque hay unos pleitistas dentro de la asociación que quieren hacer pleitos al Estado no sé qué y le dijo no el dinero nosotros lo gastamos para publicar libros y para hacer congresos no para pelearnos con el Estado ya tiene cabeza yo cuando eran chicos los chicos jóvenes yo les explicaba muy fácil yo explico muy fácil la interpretación de los sueños el capital de Mars sin decirle que era la interpretación de los sueños y sin decirle pero les explicaba lo que era la mercancía lo que era el valor de uso de cambio que es lo mismo que contarle la leyenda de de Caperucita Roja que nomás termina como la mierda luego se come a Caperucita a la abuela y a la concha de su madre pero lo sitúas en el mundo ¿qué? lo sitúas en el mundo claro claro bueno es el trabajo que de alguna manera esto lo puede quitar si quiere que hice con ustedes que son más jóvenes que es primero de todo separarlos de los que venían separarlos de los de la ideología de la cual provenían Freud tiene un diálogo con uno y llega a una pregunta y dice ¿y esto cómo es? le dice el otro y Freud le dice esto no se lo puedo contestar o usted comienza su hijo de análisis no se lo puedo contestar porque usted tiene prejuicios ¿qué es lo puedo contestar? bien ¿qué es lo puedo contestar? 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 ¡Gracias!